Se acerca el Día del Padre y en Bausá tenemos varias novedades de lanzamientos específicamente para esta fecha. Hoy podemos contar ya con el super lanzamiento de la marca Dolce & Gabbana que es The One Sport. Por otro lado tenemos un lanzamiento de la línea de Hugo Boss, Hugo Boss Bottle Sport. Después por otro lado tenemos de las marcas más vendidas que es la línea de Paco Rabanne, Black Excess, la versión más renovada que es la versión Lex Excess. Y por último les quiero presentar el super lanzamiento del año que es Lanven Abad Garden. Y desde ya los espero para estas fechas con todo el repertorio de fragancias y cofreterías que nos caracterizan tanto en fragancias nacionales como importadas. Así que para finalizar les quiero desear en nombres de Farmacias y Perfumerías Bausá un gran Día del Padre a todos nuestros consumidores.